Ahora vamos a tocar un poco de tune. Esta cosa fue escrito por Charlie Palmieri. Se llama Kickapoo Joy Juice. Se presentan ante ustedes el nuevo sonido que viene arrollando. ¡El Bractower! ¡Let's go! ¡Este es el equipo que ha impactado y causado sensaciones! ¡Ronda Suramérica! ¡Vaya! ¡Qué sonido! ¡Que me ques! ¡El Bractower! ¡El Aigua Gigante! ¡Ay, papá! ¡El Bractower! ¡Bienvenidos al goce total! ¡Con el exterminador! ¡El Bractower! ¡Van! 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 Aplausos